La ruta es bastante sencilla, aunque luego siempre nos quejamos, sino unos otros. Como es habitual, salimos de aquí del mercado a las nueve y media y bajamos por Santa Quiteria, aquí a orilla de los estudios, calle Huerta y Prolongación Almilladero, Luis Braile, y salimos allí a la redonda del geriátrico. Luego cogemos un poquito Camino Santinés y salimos luego a la redonda de la carretera Manzanares, la última, para coger el Camino San Antón, que se llama el Camino Manzanares. Y cogemos el Camino Manzanares y siguiendo para adelante llegamos hasta la variante de la Membrilla. Vamos un poquito por la variante, bueno, por la variante, ¿no? Sí, por el camino de servicio. Por el camino de servicio y volvemos otra vez por un camino muy bueno. Lo hicimos hace dos años, la ruta infantil, hacia el ciervo, el pozo del ciervo y desde el pozo del ciervo al pueblo, a lo millón.